Juan Manuel Cardón Barragán Acuarelista, ornitólogo, naturalista, ilustrador, fotógrafo y documentalista de la naturaleza. Reconocido por sus cuadros de las multicolores aves del país. Pero también por su aporte sobre la montaña, matorrales, quílicos, colibríes, tucanes, loros, arpías y cientos de aves, plantas, insectos y más especies. Es miembro de varias organizaciones científicas y conservacionistas del Ecuador. Se ha desempeñado como curador de ornitología sismusco ecuatoriano de ciencias naturales, director del zoológico de Quiple y presidente de las fundaciones Ecosis y Ayaves y Conservación. Ha recibido importantes reconocimientos a su trayectoria profesional, tales como las condecoraciones Oswaldo Guaya Sarnín, con las que el municipio de Quiple distingue Eugenio Espejo y a personalidades que han sobresalido en los ámbitos de las ciencias naturales y el arte, respectivamente. Autor de varios libros ilustrados y más de 30 afiches que retratan la diversidad aviaria del Ecuador.